Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. En el nuevo reporte entregado por las autoridades de salud se notificó que al corte de este domingo 19 de septiembre no se registraron fallecimientos por COVID-19 en Barranca Bermeja. 18 son los nuevos casos registrados en 6 mujeres y 12 hombres y 4 personas más lograron recuperarse de la enfermedad. 11 son las personas que permanecen en las unidades de cuidados intensivos, 33 están hospitalizados, 32 se recuperan en sus casas y 827 son las muertes presentadas a la fecha. En total son 76 los casos activos en el distrito. Las autoridades continúan invitando a la comunidad de Barranca Bermeja para que recuerde que el COVID-19 no se ha ido, por eso piden que se cumplan las medidas de bioseguridad y autocuidado para así prevenir más contagios en el puerto petrolero.